Las actividades de su gobierno me parecen normales, constantemente las autoridades estatales, municipales y las veras están informando y entiendo que lo está haciendo porque habrá una veda donde ya no podrá tener ninguna información a partir del día primero de abril, por lo tanto no habrá ya export ni habrá ninguna información propagandística en torno a las tareas del gobierno.